...estas calles estuvieran quejando, ¿no? Y mire, después de que se diera a conocer la supuesta autorización para talar más de 17.000 hectáreas en otros temas del bosque del Nevado de Toluca, el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacquiano, desmintió tal información. Quiero también ser muy enfático en que el plan de manejo publicado sobre el Nevado de Toluca prohíbe la creación de infraestructura como lo son campos de golf, como lo son centros comerciales. El plan de manejo prohíbe explícitamente el llevar a cabo cambios de uso de suelo. Esto quiere decir eliminar arbolado que hoy existe para poder llevar a cabo cualquier tipo de construcción en el Nevado de Toluca. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!